Bueno, pues aquí lo que viene es desde luego una transformación, un momento de transición que lleva a una transformación. Estas transformaciones es porque está habiendo en el interior un movimiento muy importante y pues bueno, hay que ir con cuidado con quien se le cuentan las cosas, muy importante también, todo es importante. Pero hay que ir con cuidado, se está buscando una liberación, pero hay que ir con mucho cuidado a quien se le cuenta esto, a ver a quien se le lleva las informaciones porque puede venir, si lo que se está buscando es abundancia, lo que está buscando es un momento de superar toda esta situación, es muy importante guardar karma y lo que se piensa hacer de uno para uno mismo. Bueno, pues aquí lo que nos están hablando es que hay que actuar sin miedo, que no va a ser fácil porque esto es algo que aquí pueden haber muchos enemigos y que tengan bastante carácter, pero es muy importante tener confianza con uno mismo porque la lucha va a ser dura, pero finalmente puedes ganar. Por eso tenemos aquí el 7, el caballo, el carro, que los cambios son positivos. Entonces, el mensaje en sí que dejan es un momento de movimiento, de transformación en la que hay que ir con mucho cuidado a quien se le cuenta lo que se está pensando hacer, en un momento en el que no va a ser fácil, pero es muy importante confiar con uno mismo para que todo se haga positivo y que ese cambio sea una victoria, ¿no? Podemos decir. Bueno, pues bien, estamos viendo que cuidado con quien se le comenta todo lo que se está intentando hacer, porque aquí tenemos el alquimista, el alquimista tiene que guardar muy bien sus propios secretos para que nadie venga a robarlos y, pues bueno, analizar todo muy bien. Antes de hacer y dar cualquier paso, analizarlo muy bien. Ahí desde luego viene mucho trabajo, viene un momento de crecimiento y de abundancia, nos vuelve a decir. Así que, venga, centrarse en el trabajo de las almas ya más gemelas, sin descuidar nada ni a nadie. Muy importante también dedicar tiempo para uno mismo, ¿de acuerdo? Sin perder de vista lo que importa, eso está claro. Pero no solo centrarse en una historia, sino también hay más historias por ahí de las que se puede uno centrar. Bueno, pues ahí está la justicia, nos habla de un momento de que la justicia está al favor, por eso no tengas ningún tipo de miedo o no hay que tener ningún tipo de miedo y es justo que confíe uno mismo con sus propias capacidades y que tenga claridad sobre las cosas. Muy importante tener claridad en las cosas y en lo que uno está buscando. Qué interesante esto que nos están diciendo, porque dice, cuidado con lo que se está trabajando, esto que se está haciendo en alquimia, cuidado que no te lo puedan robar, porque al mismo tiempo también me están diciendo, ya no solo es que te quieran robar, es que a lo mejor también estás demasiado comprometido o comprometida y esto te esté resultando demasiado pesado, es decir, las cosas tienen que ir fluyendo y también hay que saber poner límites porque hay otras cosas que hacer, no se le puede pedir a los demás que haga por uno mismo lo que uno mismo tiene que hacer por sí mismo. Por lo tanto veo que hay que tener claro hacia dónde se va y asumir el liderazgo de lo que uno está haciendo sin tener que pedir a los demás que lo hagan por uno mismo y asumir el lado sabio. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo, viene mucha abundancia, pero no puedes descuidar tu propia vida y de las personas que te rodean. Bueno, es justo que confíes en tus capacidades y ponerle mucho amor en estas circunstancias, muy importante, porque ahí viene una transformación. Hemos empezado con la transformación, el movimiento y terminamos con la transformación y el movimiento y todo será posible si se... vamos a ver, la justicia estará siempre a favor, siempre cuando se vaya al frente, pero siempre con organización, liderando uno mismo, ¿sí? O sea, no perder de vista a las personas que tienes al lado, porque las personas que tienes al lado también te pueden ofrecer apoyo, ¿de acuerdo? Y también es justo pues estar compartiendo con los demás esta abundancia. Aquí veo una superación personal en la que esto es un gran proyecto, es el proyecto de tu vida y la determinación que tengas con esto será, dice, tu determinación será premiada, están diciendo. Así que muy importante este trabajo tan maravilloso y tan magnífico que nos están hablando sobre lo que viene para las almas llamadas gemelas y de lo que te están hablando, ¿no? Te están hablando de una transformación, de una superación personal, de saber llevar todas las cosas a la vez sin descuidar ninguna de ellas, saber con quién te puedes estar apoyando y saber cuándo tienes que estar marcando límites y decirlo cuando tengas que decirlo. También en no tener que decirle a nadie lo que tengan, que hagan cosas por ti porque tú eres bastante suficiente para hacerlas y siempre con la sabiduría del ser, con amor, siempre con amor. Mantenerse en el aquí y el ahora, o sea, el trabajo es diario, por lo tanto, no es una cosa que tenga que terminar, empezar a escribir toda una noche y terminar por la mañana con un cansancio y querer encontrar ya la luz, ¿no? El trabajo de alquimista es un trabajo de una transformación personal que evidentemente lleva a guerra con uno mismo porque hay que enfrentar muchas situaciones. Pero es muy importante siempre buscar el, como diría, el ir al frente, ¿no? O sea, siempre con la verdad, siempre con el bien y avanzando y avanzando y avanzando con mucho amor y al mismo tiempo reflexionando sobre lo que se tenga que reflexionar hasta que tengas la mente clara de lo que realmente quieres y no ir a contárselo a los demás para que te roben las ideas porque las cosas claras las tienes que tener tú y nadie por ti. Ahí hay nuevos caminos abiertos. ¿Por qué dice eso? Porque cuando le cuentas a alguien algo, pierde fuerza. Porque ya empiezan las opiniones y los juicios y esto pierde fuerza. Uno mismo sabe lo que es y ahí es donde está y no hace falta que nadie dé la aprobación. Confiar en uno mismo y sus propias capacidades. No hace falta que nadie diga sí o no sobre lo que uno mismo ya sabe y conoce. Vale, pues me voy al Casanova. ¿Hay algo que tengamos que saber sobre tu llama gemela y no estamos viendo? Es interesante este tipo de lecturas porque lo que es el trabajo de las almas llamas gemelas y lo que viene para las almas llamas gemelas con la transición de entre medias es muy interesante para hilar. ¿Hay algo que tengamos que saber sobre tu alma llamas gemela y no estamos viendo? ¿Hay algo que tengamos que saber sobre tu alma llamas gemela y no estamos viendo? Bueno, hemos empezado con la carta de la transformación y evidentemente empezamos con la muerte que también habla de la transformación. Transformación, armonía. Movimiento, esa transformación lleva a movimiento y a una fuerte energía. Ha sabido salir adelante perfectamente, aunque aquí lo que me habla es que se siente limitado, limitada por una circunstancia más mental que real. O sea, ahí hay un nuevo camino para poder hablar contigo, hay un nuevo camino para poder implicarse en esta relación, en esta unión contigo y poder encontrar armonía entre ambos. Desde luego, en esta transformación hay que tener sentido del deber, es lo que está diciendo. Hay que ser una persona que es una persona que a veces se sobrecarga también. Ahí está ese juicio de esta transformación y bueno, es una circunstancia en la que evidentemente has tenido que saber dominar esa energía para este crecimiento personal, para poder controlar las situaciones, ser fuerte ante las adversidades y luego lo que nos están hablando, pues ¿por qué? Porque luego viene la seducción hacia la materia, ¿no? O sea, entonces ¿a quién se le da más valor? ¿A la materia o al espíritu? ¿Por qué ese juicio? Porque está aquí ese ocho de espadas. Ese ocho de espadas nos habla de limitaciones que tiene esta persona, que son más mentales que realmente las que harán contra la libertad, no tienen ningún sentido, se limita a él o ella misma. Bueno, por eso con esta circunstancia de que no sabe si le da más sentido al espíritu en esta transformación o a la materia, pues bueno, pues tendrá que saber controlar esto y ser fuerte ante las adversidades. ¿Por qué? Porque no encuentra la armonía, porque ahí está habiendo esa situación dolorosa que le impide, le limita a poder hablar contigo, a abrir ese camino. Bueno, pues el irse abajo tampoco es la solución, porque a veces el mantenerse fuerte y continuar hacia la dirección que uno quiere también lleva a esa transformación, ¿no? A esos cambios, ¿no? A la primera de cambios o esto, como no viene, pues le deja caer, ¿no? Se limita. Desde luego el espíritu lo tiene mal, siente que tiene muchos problemas, a lo mejor son problemas muy pequeñitos, pero los hace enormes. Esto nos habla de que tiene la moral por el suelo, pero bueno, hay que también que ser en un momento dado digno, ¿no? Que es lo que está intentando aparentar. Está intentando darle valor a esas... a todo a la vez, ¿no? Es como... Es una persona que se está replanteando, que puede estar tanto en el espíritu como en la materia. Entonces no pierde. Intenta equilibrar estas dos energías y no perder el valor de ambas cosas. Y esto es interesante, porque si mantiene el 50 y 50, está bien, porque de lo contrario estaría en desequilibrio. Es igual como el hemisferio masculino o el femenino, en que tiene que estar equilibrado, porque una persona tiene esas dos energías, no necesita de nadie más para poder equilibrarse. Uno es equilibrio. Y es muy importante porque la materia es el cuerpo y el espíritu es el habitáculo, el cuerpo es el habitáculo del espíritu. Por lo tanto, es muy importante cuidar de ambas cosas. Es lo que está haciendo. Le cuesta porque le cuesta, porque se limita mucho, se pone muchos límites, pero intenta, bueno, darle valor a ambas cosas. ¿Qué tenemos que saber sobre tu llama femenina? Y nos estamos viendo. Está siendo totalmente guiado, guiada a soltar cosas difíciles, desde luego. Aquí hay un proyecto desde hace mucho tiempo y ese proyecto tiene que llegar a una feliz resolución, tiene que terminar bien y no relajarse para no estropearlo todo. Entonces, ir soltando poco a poco, ir buscando luz, ir buscando respuestas, siendo prudente con todo esto. en mantenerse fuerte ante las adversidades o las tentaciones de la materia y así poder tener claridad para seguir con este proyecto, ¿no? Que en un momento dado es tan interesante. Buscara tu apoyo, desde luego. Porque además tú eres quien le ha hecho crecer. ¡Qué bonito! Tú eres la persona que ha plantado una semilla y ha hecho que esa semilla fuera creciendo. Por eso esta transformación y este cambio hacia estos nuevos caminos totalmente guiado o guiada para que sean satisfactorios. Ahí está esa rueda que nos habla de esos nuevos caminos de nuevo y atreverse a seguirlos. Pues bien, porque está comprendiendo, es consciente de los... Tiene bajones, pero también tiene sentido de superación. Sabe perfectamente que no solo la materia es importante, sino también el espíritu, pero que las dos cosas van cogidas de la mano. Ahí le entra claridad, con lo cual los límites desaparecen y los caminos están abiertos, reconociendo que tú eres esa semilla estelar que se plantó en su corazón y está produciendo que ocurra esto. Vale. Vamos a ver hacia dónde van estas energías. ¿A dónde van estas energías? ¿A dónde van estas energías? ¿A dónde van estas energías? el espíritu hacia la superación ir enfrente se sabe perfectamente lo que está bien, lo que está mal guardar secretos de esta transformación o sea, una superación en la que hay que guardar en secreto este cambio es lo que está haciendo en secreto o sea, no le está contando a nadie lo que está ocurriendo dentro de sí o sea, se lo guarda para él o para ella solo es capaz y además está teniendo muy buena visión por lo tanto, ahí se le presenta esta oportunidad tan grande de superarse a sí mismo sin tener que comentarle nada a nadie y ya vamos a ver qué es lo que va a estar ocurriendo pero muy importante esta energía enseguida adelante en esta transformación a tomar decisiones firmes hasta que es que voy a decirte una cosa las cosas se solucionan solas muy importante siempre llevar una dirección la dirección de la verdad es fundamental fundamental y cuando sigues esa dirección todo por arte de magia se va poniendo en su sitio no hace falta romper nada ni decir vamos, sería absurdo decir pues como ha llegado a esta transformación lo rompe todo porque ya es suficiente para irse no porque dentro de esta transformación el entorno también se está transformando al mismo tiempo por lo tanto las cosas solo se ponen en su lugar y todo al final es bonito porque siempre se ha hecho con la verdad y con buena intención por eso la justicia siempre ha estado a favor entonces no hay que romper nada sino que cada cosa como por arte de magia vale pues hemos hablado de una superación hemos hablado de aclaraciones estamos viendo aclaraciones empoderamiento desde luego un momento de espiritualidad tenemos el emperador con la suma sacerdotisa entonces nos habla de espiritualidad en este momento de superación tiene claro lo que está haciendo y además está la justicia al favor a favor de que esto no se comparte con nadie porque esto es un misterio nadie lo va a entender más que uno mismo dentro de sí mismo lo que está haciendo y como no hay mala intención las cosas suceden ahí está sabe perfectamente qué es lo que hace bueno esto a veces le da que sufrir vale a veces sufre desde luego pero también tiene que saber dónde siembra la palabra en el bien o en el mal dónde siembra las acciones en el bien o en el mal porque depende dónde siembres será dónde recogerás se abren caminos positivos además está siendo totalmente guiado guiada a que esto así sea a veces los proyectos no le pueden dar la satisfacción que le gustaría pero aquí está el sol que nos habla de que no tiene más remedio que darle luz a las sombras no tiene más remedio que superar en este camino plantar bien y continuar avanzando por lo tanto ahí está la justicia que nos habla de espiritualidad también nos está hablando de guardar en secreto saber bien lo que se hace para que todo sea y vengan positivo aunque vengan fuertes vientos en esta transformación porque nada es fácil pero es muy importante mantenerse en una posición es muy importante mantenerse en una dirección y es muy importante siempre la verdad para que esos caminos se abran en positivo y en abundancia siempre con sabiduría hacia este cambio de tapa porque esto es un cambio de tapa es lo que hay porque de lo contrario pues las malas acciones se pueden ser castigadas y estos caminos en vez de abrirse cerrarse conmigo 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 conmigo